Juan Ramón Fallas Navarro sigue imparable, ganando las carreras donde participa. Este fin de semana fue a la ecocarrera de Canán de Rivas y consiguió el primer lugar de la prueba de 18 kilómetros. Fallas muestra su mejor nivel con el objetivo claro de llegar con todo a la carrera Campo Traviesa al Cerro Chirripó en febrero. El segundo lugar de esta prueba fue para Eliezer Garita, que también mostró un gran desempeño en la competencia. En las mujeres la primera posición fue para Noyli Salazar, el segundo lugar para la reina del Chirripó, Andrea Zanabria. Esta fue la segunda edición de la ecocarrera Canán de Rivas en Pérez Celedón.